Sí hay algunos predios, algunos lotes de hace tiempo que se han venido manifestando con problemas de hongos en el suelo y a raíz de esa preocupación el día de ayer tuvimos una reunión coordinada con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal que preside Abraham Bello y se constituyó un comité disciplinario para darle seguimiento a este problema que está presente en varios lotes algunos que ya no se siembran a raíz de esto y actualmente existe presencia en varios lotes más de este complejo de hongos que están en el suelo y que se resumen finalmente como una rabia y estamos siendo atendidos por parte de INIFAC, del doctor Edgardo y la doctora Isabel hicimos un recorrido y estuvimos haciendo estas verificaciones